Mucha atención, tenemos más información sobre Venezuela. Nicolás Maduro acusa a Perú de un plan regional para derrocarlo. Nicolás Maduro sabe que algo no anda bien en la región. Ninguno de los países vecinos son de confiar. De hecho, recordemos que Maduro habría atacado primero, realizando acciones en esa región con el Grupo Sao Paulo, en varias manifestaciones y desestabilizaciones. Ahora la región está actuando de vuelta. No es difícil que ellos acepten ser parte de una operación que tenga como finalidad acabar con el poder de Nicolás Maduro. Ya esta región ha sido afectada por el mismísimo Nicolás Maduro, que ahora ha acusado a Perú, y así lo dijo frente a un discurso a la FAN. Perú supuestamente se estaría negando a detener a militares sublevados en ese país. Al parecer, hay militares sublevados en Colombia, Brasil, Ecuador, Chile y Perú. Sería una operación que podría estar ligada a un movimiento del TIAR. Recordemos que el TIAR ha sido activado, pero por estrategias no se sabría aún si ya están en la etapa militar. Perú se niega a detener y a poner ante la justicia a estos cómplices del ataque, en el sur del país. Así lo dijo Nicolás Maduro. Al parecer, los militares fueron a distintas fronteras. Se fueron algunos a Perú, recibieron dinero y apoyo, y se encuentra ahí un núcleo dirigente que el gobierno peruano no quiere detener y poner ante la justicia, porque supuestamente este grupo es el que quiere derrocar a Nicolás Maduro. Y Perú no tiene ningún problema con que quieran derrocarlo. Maduro es un peligro para la región. Así lo ha considerado Estados Unidos y también se ha dicho eso en la ONU. De hecho, Maduro dice que pensó en ordenar la captura de militares venezolanos entrando a Brasil, algo que habría conformado un conflicto militar entre estos países. El gobierno de Maduro acusó a Colombia, Perú y Brasil de colaborar con las personas que irrumpieron en el cuartel. Y hay unos 50 países, incluidos Brasil, Colombia, Perú y Estados Unidos, que reconocen a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Así que estos militares no serían, en realidad, ningunos sublevados o ningunos criminales. Al contrario, estarían a favor de Juan Guaidó. Estos países forman parte del grupo y fuentes de la oposición indican que Juan Guaidó tiene comunicación con esos militares. Maduro tiene una jugada y la oposición junto a Estados Unidos tiene otra y parece que se va a activar en cualquier momento. Y es por eso la desesperación de Nicolás Maduro. Podría ser en el mismo Año Nuevo o en los días antes de la elección de la Asamblea Nacional donde Guaidó seguiría como presidente encargado de Venezuela, algo que obviamente Maduro quiere impedir y es algo que obviamente Estados Unidos y la región quieren lograr. Pero solo uno ganará. ¿Cuál será? Díganos usted. ¿Qué opina? ¿Qué opina? Gracias.